en el 2022 seguimos creando playa brujas desde aquí iniciamos voy a presentarte esa estamos juntos más tiempo porque trabaja el día el día de los muertos es una popular tradición mexicana y tranquilizarme un poquito más amigos desde las playas del mar caribe en esta casa conviviré con la patrúsca una mujer con un pasado difícil esta pata gigante de un cangrejo gigante amigos hemos llegado a la casa de heidi estamos en el patio a la casa de heidi y ella no bienvenida mi amor como te sientes de la chingada les cuento que me encuentro en el malecón de boca del río aquí en baracruz estoy intentando pasar este lugar no puede ser que me caiga por marica qué estás haciendo querida celia desgranando desgranando la mazorca en este lugar abundan los cocodrilos las anacondas y los dinosaurios auxilio auxilio tarzando la selva de que estamos aquí estamos estamos perdidos perdidas de esta manera nos despedimos de esta asombrosa aventura no sin antes de invitarlos a darle like y compartir adiós